Yo quiero que papi por los pies, así se agarra, así se agarra, pura mano, usted ya tiene fuerza, solo con mano, solo con mano, ahhh, ¿verdad? Si, no te acabo a mí por no poder ahí, y vamos a probar pura mano, pura mano, solo mano, solo mano, sin pie, sin los pies, nadie lo pasa, nadie, No, pero mira, Julio, Julio no ha trabajado y las manos no las han alcanzado y ni él puede, ay, 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 este mono, Pero mira los mancos lazos, cómo le van a afectar, Si pasó, ah, vaya ganador, gracias, No hombre, gran patada que me iba a pegar, Dale bien ahora, Estaba arriba ya, el diablo, Fíjense que le va a tirar una patada, bichito, Ah, pero mira cómo se mueve, Ya, huelan, Yo pensé que iba a ser con los pies, No, es mentira, Ay, es mentira, No, mentira, Ahí es mentira yo no, Si no tuviéramos las manos a hacer, Si no, me va con los andos, Ay, eso arde, No, ahorita no va a dar, Dale, ¿Vos, Henry, vos lo pasas? Sí, Henry, lo pasas, Sí, Henry, lo pasas, Con las manos, Dale, Dale, Henry, lo pasas, No, la chicle, ¿Qué pasa? No, no, ¿Qué pasa? ¿Quién quiere decir que tiene una ampolla de teclado? ¿Cherry no está cansado? ¿La chicle quiere? La ampolla no es excusa ¿Quién le va a dar para la chicle o él? La chicle Dice que tiene un callo en el dedo por darle clip al mar Cree que no Dale voz, dale voz después la chicle Dice que no va a poder porque hay mucha presión en el botón No, no Pero solo con los brazos Ay chicle Es que esta yuca Eso esta yuca Yo solo con los pies estoy viendo como voy a hacer Intentalo así con las manos Ah no, no lo puedes ensuciar Si le gusta ensuciarse Si le gusta ensuciarse No No lo va a ensuciar No Si le gusta Si le gusta No lo va a ensuciar No lo va a ensuciar No lo va a ensuciar aquella vez nos manchó, costó que saliera por el color no es mentira, aquella vez nos costó que saliera y aquella mascarilla hasta los dientes vení, vení mira eso más que todo, los bichos le estaban haciendo clavos allá a ellos yo siempre eso sí es padre el trabajo de él ahorita es sacar barro y ayer no lo vieron ustedes ayer no lo vieron en la reunión no es la vez que cuando nos fuimos de aquí de trabajar iban en el carro no yo lo vi yo dije espérame pero mira lo que más me sorprendió a mí ayer y pues sí yo me quedo el tico estaba trabajando en la cosa esa de Lodoba llegó y le dijo a un niño no me acuerdo quién le dijo el hermano de... ah no, miento fue el primo de la chiclín te habla te habla Tico le dijo te habla Joshua le dijo y a ella fue y cuando llegó el izótico y se dieron un beso se lo juro se pueden dar besos no, a vos no no, a vos no yo me quedé la pareja de atrás no, a vos no ¿y para qué te voy a dar a vos? vengan a posesionando besos ni con fuerza así que vamos a hacer ya con esto aquí vamos a seguir entrenando todos los días y vamos a hacer ya es para lo mayor fácil ya ya le va a dar con los pies lo vamos a pasar ¿y cómo es eso con las manos pues? dale pues ya está limpia te pasas de uno a otro te pasas de uno a otro mira ágil mira ágil ajá, sí a ver no te pasas con tiempo soltá pues soltá soltá solo de ver es la dificultad que te va a poner en el camino al final sí, calma solo de brazos si me balanceo si quieren la herida no, no funciona si quieres juego fácil solo aquí te puedo solo aquí te puedo solo aquí te puedo balancear dale quiero ver aquí de verdad yo me acuerdo que pequeña lo hacía pero no espérate que estoy gris a las manos y si viniera a decirle mire necesitamos que nos preste su su terreno de fuego en estos foros porque como ellos hacen para un programa digamos y un programa así de combate usted deja usted viera su terreno de fuego si vendería su pedacito para que viera su pedacito pero ya te imaginas eso sería broma y en tele yo lo vi eso viniera como público a ver si llegas déjame no yo no te vi yo solo a Lu lo vi ahí con todo ah pues si lo pasas imagínate hubiera saltado de un solo ajá te hubiera saltado ay no alejandra me encanta el hablado imagínate si hubiera saltado no igual no lo puede poner oye es la que tiene familia en unión ahí déjalo ahí déjalo no vaya a ser que cualquiera se confunda ahí está ahí va déjalo déjalo dale gilien dijo miedo va es que solo los pros lo pasamos dale 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 que está hablando el último no ay ay a ver si es que yo lo quería regresar yo quería regresarme pero es que eso digo yo tiene fuerza y puro huesito ni masa muscular tiene ve mira pues si dale ya todos pasemos dejando de en medio esa con la pata tercera no es en medio no es fácil para mí ay quítate dele pues dele que di hondo a nalga va dale 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 viejo allá viejo allá va dale vamos guarda allá en la cocina ay como tanto dale 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 ay cuapuya ay dale avesi es que si duele con dos de la tengo doscientos pesos como digo cientos dólares con dos de la con dos de la con dos de la y eso con dos de la aquí se puede ir y la jaula se agarra color ajá ¡Eso! ¡Tú! 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 Casi casi practicarle dale dale eso arde eso arde mañana creo que ya no pasa de dos manos y dos manos dale Julio dale pues Julio arde eso arde va Yulay es que Julio no tiene nada en las manos que le va a doler pero es de fuerza también vaya la uña le quebró la uña la uña le quebró imagínate para más gente como ahora ahora es mecánico es mecánico viajero ¿mecánico? sí no sabía es mecánico se fue el che le quedó él yo pensé que dejando uno por el medio se instala no porque si le parra el pulso dale Paquilo vos parejas que él tenga el che que salta de aquí para allá ahí va ahí va topa los rangos rangos con las dos manos juntas así 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 ay envergüenza nos estás dejando él la va regando que le demuestra don Johnny cómo es él sabe el don Johnny sabe yo lo estuve viendo hace rato ya está agarrando con uno usted más tarde vamos a ver ay pobrecito ahora los hombres dejan que les crezcan las